Honda ha publicado información sobre el Honda e-Clutch para motocicletas, el primer sistema de control automático del embrague para motos con cambio de velocidades, permitiendo salir desde parado con suavidad, cambiar de marchas y parar sin necesidad de que el conductor accione la maneta de embrague. El Honda e-Clutch utiliza tecnología electrónica para proporcionar un control instantáneo y preciso del embrague, logrando un funcionamiento óptimo en situaciones tales como salida desde parado, cambio de marchas y en las detenciones de la moto, consiguiendo un arranque suave, un cambio de marchas y unas detenciones más naturales que con la activación manual del embrague por parte del conductor. Para satisfacer una amplia gama de exigencias de los motoristas, el embrague puede accionarse también como en una motocicleta convencional apretando la maneta, incluso cuando el embrague esté controlado electrónicamente. Esto permite que el sistema pueda ser utilizado por más conductores de diversa experiencia y habilidad, que podrán concentrarse en el placer de conducir más cómodamente. Como el ligero y compacto sistema puede ser instalado sin mayores cambios en los motores con las configuraciones y existentes, Honda planea aplicar el Honda e-Clutch a lo largo del tiempo a sus modelos FAN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!